Y sobre el tema tenemos información en vivo, hasta ahora en la mañana, Alejandra Fernández, ¿con quién se encuentra? Nos acompaña el vicerector Reinerio Vargas para consultarle. ¿La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno va a participar de esta caravana? Sí, sí, muy buenos días. En realidad, ayer dimos una información, pero hoy día la vamos a ratificar con el presidente de la FUB, el de la FUL, los trabajadores administrativos y el presidente del ICU. En realidad, toda la institucionalidad, hemos invitado al señor vicerector en ejercicio también para participar, porque definitivamente mañana es un día de repudio, creo yo, cruceño, a toda la frente que hace el movimiento al socialismo. No recuerdo yo una fecha tan fatídica como un 28 de diciembre en el que nos hubiesen secuestrado un gobernador, un año de esto. Por lo tanto, hay que repudiar, hay que recordar de una manera nefasta lo que ha sucedido y tenemos que exigir su liberación y de todos los presos políticos, porque el gobernador es uno más. Pero ha sido la mayor afrenta, creo yo, a la democracia de este pueblo cruceño. Además de la caravana, hay una misa en la mañana, dos actividades que se hacen en esta fecha. ¿Cuál es el impacto que se busca en general? Yo creo que primero es que la concientización de la población en general, porque no ha sido una o dos personas que estuvieron luchando durante el 2019. Fuimos todo el pueblo, si alguno deberíamos ser imputados, deberíamos ser todos y no hay que ser cobardes para decirlo. Nosotros sí también estuvimos y esto tiene que crear una conciencia colectiva, una conciencia de toda la comunidad cruceña y boliviana. No hay por qué decir que fue doña Yanine y el gobernador los únicos. No, no, aquí todos participamos, todos estuvimos en la lucha de los 21 días. Por lo tanto, hay que hacerle saber al gobierno que no estamos de acuerdo con su tiranía, con su dictadura y definitivamente vamos a ser contundentes. Vamos a exigir la restitución del Estado de Derecho. No puede seguir preso el gobernador, no puede seguir más preso, no debe haber persecución. Hay exiliados políticos en Bolivia que están viviendo dramas en el resto del mundo. Vicerrector, ¿cuáles van a ser las características de esta caravana? ¿Lo van a hacer caminando? ¿Va a ser en vehículo? ¿Y quiénes pueden partir? La invitación a toda la población cruceña y boliviana, a todos, está convocada para las 16 horas. Va a partir del segundo anillo Ibuch. Va a ser en movilidades, obviamente es una caravana larga, porque es larga la caravana. Se va a visitar varios puntos donde había las famosas pititas, ahí estaremos. Empezará el segundo anillo, luego el primer punto va a ser el cuarto anillo y Roca y Coronado, de ahí cuarto anillo y Santo Dumont y así sucesivamente hasta ir a la Madre India y se concluirá en el lugar donde fue vilmente secuestrado el gobernador. Ahí se concluirá la caravana, pero también hemos tenido invitaciones de muchas ciudadanías que se están apostando en el Cristo y entonces la idea está una vez concluida, seguramente dependiendo de la hora vamos a estar presentes, pero obviamente el pueblo está haciendo muchas manifestaciones y el pueblo hay que escucharlo. Yo soy claro, yo no soy de los que creo que el pueblo debe ser, digamos, mandado. No, no, aquí hay que escuchar también la voluntad del pueblo. Y el pueblo se reúne, donde se reúne el pueblo debemos estar la mayoría de los que podamos. Y entonces en esta caravana está convocada con esa esfervor cívico, con ese esfervor de unidad, de repudio a todo lo que ha habido en la frente contra Santa Cruz y Bolivia. Bien, muchísimas gracias al vicerrector Renério Vargas. Se han escuchado las características y la hora también para comenzar esta caravana mañana jueves. Gracias. Gracias. Gracias.